Parece mentira como tiene de intervenir a la justicia el gobierno de España. Es absolutamente surrealista que alguien, que ha sido ministro de justicia, sea después fiscal general del estado, y decida en los asuntos más graves que afectan al gobierno y a todos los españoles, como es el caso de las querellas presentadas en el Tribunal Supremo por el asunto del coronavirus. Pero si todo esto es grave, es mucho más grave todavía el comportamiento y la actitud del fiscal Navajas, quien también se va a ocupar del caso de Pablo Iglesias y de Dino Abouzelam. Recordarán que hace tan solo unos días, Navajas tumbó todas las querellas presentadas ante el Supremo, y contra el gobierno por el asunto del coronavirus, y para ello usó el mismo escrito como si todas las querellas fueran iguales. Pero todavía es más grave si tenemos en cuenta que Navajas debería estar ya jubilado, puesto que tiene más de 70 años, y ha retrasado su jubilación para prestar un último servicio a la causa socialista. Y en una persona de esa edad, que ya tiene todo el pescado vendido, profesionalmente hablando, lo que más se podría esperar de él es que tuviera un mínimo de dignidad y principios. Parece que con Navajas eso es un imposible aunque viviera cuatro vidas. El caso es que Iglesias aseguró tras ser acusado por el juez García Castellón, que el Supremo no le imputaría, sabiendo ahora quién es el fiscal que se va a ocupar de ese asunto, no nos extraña que esté tan seguro de ello porque, de más, ya se habrá ocupado de ponerle los puntos sobre las sillas.